¿Qué es PortaNorte? Tú eres el gerente general, eres joven, tienes que 28 años, 21 años. Todo 30. Tienes 30, ok. Todavía sigues siendo joven. Gerente general de un proyecto grande como PortaNorte y me dijiste que es un proyecto que lleva 7 años. ¿Qué es y cómo comienza? Digo, todo comienza... También soy cofundador del proyecto, que es un elemento importante porque son diferentes habilidades. El cofundar y gerenciar un proyecto. Y también te da más incentivo a estar más metido adentro. Sí, sí, sí. Hay pellejo en el juego y entonces es una apuesta importante. Todo comienza básicamente antes, cuando yo tenía como 22 años, que es un cuento que antes estábamos conversando sobre. Me entró como una depresión y voy a... No quiero comenzar con eso, así que voy a... Puedes, puedes. Aquí todo es libre. Bueno, dale pues. Ok. Digo, voy a... Esos son los cuentos de cómo originó la vaina. Básicamente, llegué a Panamá. Te entró un momento incómodo en el que tuviste que pensar qué chucha voy a hacer con mi vida, qué me gusta hacer. Sí, total. Y hubo una tristeza porque había una desalienación entre lo que realmente tú querías y lo que estabas haciendo. 100%. Y ya. 100%. ¿Qué le pasa a mucha gente? Es más, estaba comentando que a ti también te pasó. Pasó y lo bueno es que me escuché y me puse a alinear lo que quería hacer y quitar lo que estaba haciendo que no quería hacer. Pero bueno, a lo que voy es que ahí fue que te pusiste a pensar, I wanna do something. I wanna do something. Entonces, yo llegué a la universidad y, bueno, yo fui, yo estudié en Austin, que es una ciudad súper libre, caminable, llena de parques, llenos de la gente montada de bicicleta, bastante hippie. Y eso obviamente tiene, eso reverbera en mí y en todo el mundo que ha vivido ahí. Y entonces, yo cuando llegué a Panamá, básicamente quedé como que aquí hace falta cultura, hace falta como un lugar donde yo, quisiera de verdad estar. Entonces me puse a trabajar en consultoría de procesos, lo odié totalmente y entonces, básicamente, entré como una depresión como que, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, estabas vibrando con la misma vibra que estabas trayendo ya de Austin. Para nada. Estaba siendo creativo, abierto, viendo ideas y llegas para acá y es como que... 100%, 100%. Fue un bajón durísimo y entonces como que decidí como que tenía que hacer algo con mi vida. Y entonces lo que nació de ahí era como, la premisa básica era como que tenía que construir un futuro diseñado por mí. Un futuro donde yo quisiera habitar, un futuro donde yo quisiera estar. Entonces, y la premisa básica fue, quiero crear la comunidad más grande que pueda. O sea, entonces, esa comunidad, digo, eso es algo demasiado abstracto lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, ahí después me puse a trabajar en un lugar que se llama Venture Club, que es un lugar de emprendimiento, de Venture Capital en Panamá, la cual es una industria muy poco desarrollada que se está desarrollando poco a poco. Ahí hablé con un montón de emprendedores, la, la, la. Y mientras ahí me estaba entrando la aplicación como que quería hacer un proyecto propio. Y entonces, en esta, en, 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 en esa vuelta me comencé a hablar con, con mi viejo, donde teníamos una empresa dormida, que básicamente no había, no, no había nadie trabajando. Y decidimos, nosotros teníamos unas, otras tierras en otro lugar, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un movimiento de tierra, pasar la tierra, ponerla en otro lugar, y entonces se hace un desarrollo. Pero para mí fue como que, ok, esta es la oportunidad donde es el canvas más grande posible para crear una, una comunidad y un lugar llena de espacios públicos, un lugar caminable, la, 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 porque cuando tuve, cuando me uní con mi viejo, básicamente fue como que, ¿qué vamos a hacer con esto? Y entonces metí básicamente el ADN de Austin en la premisa básica de, 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 de Porta Norte, y ya el resto es historia, o sea, Porta Norte. ¿Qué tan receptivo fue tu papá, tu papá a, a esta nueva idea, a este nuevo concepto? Pues. Y viniendo de alguien de 22 años, que, que, yo sé que la edad es un número, pero... Tenía 24 años. Ah, bueno, ya, porque ya te habías grabado. Sí. La edad es un número, pero igual, todavía ven a los jóvenes como jóvenes. Sí, 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 total, total. Fue un choque importante, porque obviamente tampoco era mi viejo nada más, era una junta directiva, y fue un choque arduo, porque nosotros heredamos a un master plan, donde, pero era un master plan enfocado en el carro, no era enfocado en la, en, en, en espacios públicos, en crear un lugar caminable, etcétera, y, digo, cuando me metí en el proyecto, me agarré un curso de Coursera, de diseño de ciudades, me metí en YouTube, me leí sobre 200 libros, la, 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 y sabía que, hey, tenías que hacer las cosas mejores. Entonces, traje la, ahí, hubo mucha política detrás, hubo política para decir, tuve que persuadir un montón a la gente, hablar, me tuve que reunir con todos individualmente, convencer, es más, yo contacté a un tipo que hizo un TED Talk en Estados Unidos, muy famoso, dije, The Walkable City, y lo contacté, tuvo un Skype con él, en ese momento no era Zoom, era Skype, y, y el man, básicamente, le pregunté, dije, hey, ¿cómo hago esta vaina? ¿Quién contrato? ¿Cómo la vuelta? Y, y básicamente, él me dio como una guía ahí, y, y después ya la presentaste. Y eso, y con esa base de ser arquitecto, lo presenté como, o sea, hice mis movimientos, hablando con todo el mundo, haciendo mi lobby, la, 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 porque al final de cuentas, las ideas se tienen que vender, y si no se venden, pues, son tumbadas al piso, ¿no? Sí, 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 100%, que es, que es otro skill. Es otro skill, es otro skill, es un skill que si quieres hacer un proyecto, sin eso no puedes hacer un proyecto. No, para, literalmente, cualquier cosa que quieras vender. Cualquier cosa. Aunque sea una vaina de que de salud, de self-help, necesitas venderlo. Sí, 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 sí. Y te puede ganar alguien que tenga un, que te haga un peor trabajo, pero que lo venda mejor. Sí, 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 sí. Es algo que se necesita. Sí, 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 sí. O sea, necesitas distribución, necesitas ventas, necesitas, o sea, esas habilidades son absolutamente críticas para levantar cualquier negocio. Sí, tú sabes que yo lo veo que, en, en películas y en, y en arte, el que es artista, esa parte no le gusta. No le gusta vender porque se siente que se están vendiendo. Sí. Y le quita la pureza al arte, pero la verdad es que sin eso, si no tienes ese skill, no vas a conseguir income para que vean tu arte o para que compren tu arte. Sí, la gente se siente más cómoda si cuando te das cuenta que, en verdad, ventas es educación. Eh, en verdad, la mejor, el mejor tipo de ventas es educar a la gente, eh, y eso suena como un poquito, eh, eh, o sea, como nada más decir, oye, las cosas que tú has visto es explicarla, eh, qué significa lo que, lo que tú quieres hacer a profundidad del porqué, la, 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 porque sí, la gente actually tiene, eh, tiene como esa connotación negativa sobre las ventas, pero el mundo se mueve con eso. Sí, lo ven como persuasión, como que me estás vendiendo algo que no necesito. Sí. Y porque hay de eso también. Totalmente, totalmente. Y eso, y eso, nunca te pongas en una posición donde tengas que vender algo que no crees en. Eso, eso es básico. Eso es, dije, la vida, no te pongas en una situación donde. Tú sabes que yo no sé si, si es algo, algo de mi personalidad, si hay otras personas que, que también ven como yo, o toman decisiones como yo. No importa nada lo que tú me digas de Porta Norte antes de que yo vea el proyecto de Porta Norte, mi decisión fue tomada de que me gustó el proyecto cuando lo vi. Y cuando yo mismo decidí que, hey, esta vaina está cool. Antes de preguntarte algo, no sé si también le pasa a otras personas, pero conmigo es, veo algo que, a menos que ustedes hayan hecho una mega estrategia de marketing ya targeteando específicamente a gente como yo que le gusta lo verde, lo caminable, y pusieron esas vainas de video súper estratégico. Yo vi el video y yo dije, yo quiero vivir aquí. Yo quiero vivir aquí, quiero averiguar más. Y... Ojalá puedas ser vecino. Ojalá seas vecino. Sí, sí. Ojalá tenga, tenga el buen income para estar ahí y en ese momento... Ah, bueno, hablemos de eso, hablemos de eso. Vamos para allá. Pero sí, ojalá de aquí a que ya me mude y desea comprar mi casa. El proyecto esté desarrollado. Vamos a hablar de eso, de income. ¿Cuánto estamos hablando los precios de las propiedades aquí? ¿Qué tipo de opciones hay? ¿Casas, apartamentos, duplex? ¿Qué tipos de opciones van a haber? ¿Y para cómo? ¿Cuánto sienten que ya vas a poder vivir ahí? Déjame comenzar porque en verdad no contesten antes qué es Porta Norte. O sea, porque en verdad te contesté de dónde nace el proyecto, pero no te contesté qué es lo que es. ¿Qué es? Es un proyecto, es un desarrollo urbano, más o menos del tamaño de Costa del Este, porque cinco veces el tamaño del casco viejo. Y básicamente es un casco viejo en las montañas al lado del Club de Golf de Panamá. Es un pueblito, ese es el master plan. Es como, es un pueblito europeo en Panamá. Básicamente. Eso es, eso lo resume todo. Entonces, de altura baja, tiene aceras anchas, va a tener ciclorruta, un trolley, está habilitado para discapacitados, está lleno de árboles en las calles, árbol, porque en Panamá no puedes caminar si no hay sombra. Y nosotros le llamamos Ciudad Porta Norte. ¿Por qué le llamamos Ciudad? Es parte de la ciudad. Pero llamamos Ciudad Porta Norte, en verdad, en verdad, por mercadeo, en transmitir la idea que no es un proyecto de residencia, 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 donde es un proyecto 100% residencial. No lo es. Nosotros tenemos, vamos a tener escuelas, universidades, centros deportivos, templos. ¿Cómo Costa del Este? ¿Cómo Costa del Este? Es más, Costa del Este se llamaba Ciudad Costa del Este. Y eso más o menos, al comienzo le promocionaban duro barriadas y etcétera. Lo promocionaban duro y ya no, como que ya nadie lo asocia como Ciudad Costa del Este, pero eso es lo que queremos transmitir, ¿no? Que es un lugar donde vas a tener, es un master plan community donde vas a poder tener una vida completa allí. Entonces, ahora con la pregunta que estabas haciendo de los precios, es como si yo te dijera, ¿cuáles son los precios de Costa del Este? Los precios de Costa del Este pueden haber apartamentos chicos de 100 metros cuadrados que pueden estar en, o apartamentos más chicos incluso que pueden estar en 180 mil hasta, y hay apartamentos de un millón, de 1.5, la, la, la. En Porta Norte van a haber para toda la gente. Entonces, van a haber apartamentos chiquitos, muy accesibles, te diría que nosotros vendemos lotes desarrollados a promotores, igualito al mismo modelo de negocio de Costa del Este. Nosotros hacemos todas las calles, los espacios públicos, sembramos los árboles, ponemos toda la infraestructura, la fibra óptica, los cables soterrados para que puedan crecer los árboles, las calles de concreto, todas las aceras anchas, todas las ciclorrutas de asfalto, toda esa vaina, todo eso lo construimos nosotros. Entonces, viene el desarrollador, y el desarrollador, con lo que me han estado diciendo que están haciendo el producto, al comienzo, van a haber residencias chicas de 120 mil dólares, cuidado que menos, hasta, yo diría, al comienzo por lo menos, 200, 250 mil dólares, 300 mil dólares, pero hey, también puede venir alguien y se quiere hacer una casa grande, se puede hacer una casa grande, o sea, es una ciudad. Y tienen restricciones ustedes, como que no queremos que hagan edificios grandes. Sí, tenemos un código de arquitectura que limita la altura, tiene que ser colonial, en la planta de abajo tiene que ser activa, incluso, o sea, nosotros tenemos un código súper bien hecho por Andrés Duany, que es el fundador de este movimiento de urbanismo caminable en Estados Unidos, o sea, básicamente, el que hace, el que hizo el TED Talk, trabajaba para Andrés Duany, que por ahí es escritor del libro, arquitecto bien famoso, él ha hecho sobre 200 proyectos, hay uno que comenzó todo ese movimiento que se llama Seaside, y nosotros fuimos al congreso, un congreso grande en Estados Unidos, donde están los mejores arquitectos que están haciendo esto, ahora la norma en Estados Unidos, que Estados Unidos está empujando duro a corregir los errores. Y empujando a este tipo de proyectos, Estados Unidos. Sí, 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 durísimo, durísimo, o sea, todas las ciudades están apostando para ser más caminables, todas, o sea, eso es un movimiento across the board. Sí, caminables, sí, estilo europeo como este, colonial, también está pasando. No, no, arquitectura, yo estoy hablando de diseño, es caminables, espacios públicos, ya la arquitectura que sea colonial, nosotros decidimos que esa es la visión del proyecto y es un tema de que, ¿dónde existe? ¿Qué lugar la gente en Panamá está enamorado de? ¿Casco Viejo? O sea, en Panamá hay tres orgullos nacionales, está el canal, San Blas y Casco Viejo. Tú traes, viene gente, tú que les enseñas esas tres cosas. Entonces, eso es lo que la gente quiere, pero ¿qué pasa? Todo el mundo dice, ah, yo mato por vivir en Casco Viejo, pero es demasiado caro. Entonces, estamos haciendo una oferta que es como el Casco Viejo, pero diferente, es más, el slogan es el nuevo Casco Viejo, pero eso es nada más por asociación, en verdad es algo completamente distinto. Voy a desviarme, bueno, antes de desviarme del tema, ¿para cuándo va a estar listo? Sí, ¿para cuándo va a estar listo? Nosotros ahorita mismo estamos terminando de construir las calles dentro de los próximos dos meses, estamos sembrando los árboles, estamos como en tres meses, o sea, ya tenemos la rodadura por donde pasan los carros, ahora estamos terminando de hacer las aceras, ya la planta de tratamiento la construimos, hay una logística detrás que uno no ve, súper importante de todos los sistemas de ingeniería soterrados, hemos hecho como un millón de metros cúbicos en movimiento de tierra, entonces, después, como dentro de dos años, van a estar listas las primeras residencias verticales y casas y apartamentos, y ahí ya comienza a poblarse, también tenemos un ancla, se llama Marquer Plaza, también estamos ahorita mismo en una licitación de un centro deportivo, o sea, estamos, pero ¿cuándo está listo Costa del Este? Todavía hay un montón de lotes por vender, no sé qué, esto es un proyecto intergeneracional. No, no, y sí, lo explicaste bien, sigue hablando, voy a, la cámara se apaga cada 15. No, pero, pero, entonces, en dos años. En dos años comienza a vivir gente, pero en verdad nosotros no controlamos eso, nosotros controlamos el tiempo que el promotor pueda comenzar a construir, pero bueno, estamos hablando con, nos estamos asociando con unos promotores para, o sea, queremos sacar un producto relativamente rápido. Claro, y ya, a medida que ya hay gente, también se va a seguir desarrollando. O sea, mientras más gente, más se crea comunidad, más comercios son viables. Nosotros tenemos el beneficio que estamos al lado de una vía importante que ya de por sí ya se pueden poner comercios y ser uso mixto desde el día uno. La verdad es que yo, yo, yo me mudé al Costa del Este en el dos mil dos o dos mil uno, yo creo que yo, yo, desde los seis años estoy viviendo allá, desde, desde, sí, como de los seis, siete años, y no habían edificios, eran muy pocas barreadas, no había muchos edificios. Me acuerdo que, que no había muchos edificios, me acuerdo una vez, estaba en la academia, la escuela de la academia, me acuerdo una vez saliendo de la feria, de la academia, y un tío nos busca y, y el man dice, dice, que todo era, todo eran terrenos. Nos dice, esto está lleno de edificios. Y yo dije, como que, cool, cool, pero no sé, no me había puesto a pensar en eso. Y hace poco, hace poco que estaba manejando y veo, veo todo lo que, todo lo que ha pasado en Costa del Este, todo lo que está, hay un cine, hay un mall, son cosas que se hablaban antes, pero era como, como que, you don't know until you see them, but they're gonna happen and they're there. La gente pensaba que, la gente, que, que, los motas que fueron los, los que, con Casimiro López, fueron los que iniciaron el proyecto. Mi padre fue socio fundador y estuvo en la junta directiva por muchos años, eh, eh, la gente pensaba que ellos estaban locos, eh, es más, estaba hablando con uno de los nietos, eh, hace, ayer, me estaba diciendo como que me llevaron a ver este, con Alfredo Mota, me dije, me, me llevaron a, a ver este basurero y, yo pensaba que esta gente estaba loca, o sea, es que, es que, eh, Costa del Este era un basurero, o sea, era un, o sea, era un basurero, entonces, no estaba el Corredor Sur, no estaba ni a Balboa, no había, no había nada para allá y vino esta gente, eh, estos señores con visión y dijeron, vamos a sembrar algo que nosotros no vamos a ver los frutos, tú sabes lo, tú sabes lo magnífico y lo mágico de que, lo trascendental, lo trascendental, lo intergeneracional, que es una visión de, de, oye, nuestros hijos, nuestros nietos van a seguir empujando esta cosa, esto después se vuelve, no es, no es de ellos, es de la ciudad, es de todo el mundo, o sea, eso, eso es demasiado lindo, eh, demasiado bonito, y, y mi, mi viejo me decía, dije, ese, ese town center, ese town center estaba ahí dibujado desde hace 20 años, o sea, él estaba ahí cuando estaba la gente rayando eso, dije, no, ahí en el centro, ahí va el town center, bla, 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 y hoy en día está construido. Que es lo que más me gusta de Costa del Este, hoy en día, puta, me encanta el town center. Qué cool, qué cool. Que, el mismo, el mismo place, el mismo lugar, mi mall favorito, me encanta el town center, me parece tan, tan chuchón. Brutal. Y, chucha, sí. Eso es, eso es lo que es, eh, eh, visión, y que las cosas no pasan de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, ni, ni a veces de un par de años para otro, toman décadas. Toman décadas. Toman décadas, sí, siempre se ve el resultado final y el producto, pero no todo el camino que toma llegar hasta, hasta donde uno está. Qué increíble que estamos grabando esto ahora. Capaz cuando lo saques de vuelta, lo saco este, lo vuelvo y promociono este episodio. Sí. Y le cambio el caption. Dije, las creaciones de Porta Norte. Ofi. No, es que es muy bonito porque lo que se siembra ahora, las calles demoran miles de años. Las calles no cambian en la ciudad. Las calles se quedan para siempre, los espacios públicos, los, esos se quedan para siempre. O sea, para, mil años, dos mil, o sea, todavía las calles de Roma todavía están. O sea, ¿me entiendes? O sea, las calles no cambian. O sea, para mí es súper valioso que yo cuando tenga, y bueno, si llego a vivir muchos años. 90 años. 90 años, caminar por esas calles y disfrutar de que, o sea, algo que sembré a los 24. No que sembré, que sembramos. O sea, porque esta vaina es un esfuerzo de una comunidad entera. Son varios, pero tu existencia tuvo que ver con eso. Sí, sí, sí. Es algo profundo y trascendental. Hablando de la ciudad, ¿qué tú piensas de la infraestructura de Panamá? Cuando, o sea, a mí a veces me pasa que estoy pasando por el corredor, se ve todo bonito, bastante edificios, pero cuando me meto ya como paso por Paitilla, veo edificios, 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 edificios y de diferentes estilos. Me entra como una desorientación y siento que como que aquí no hay organización del todo. Tú que trabajas en esto, ¿tú qué sientes? Hay un dicho que dijo este Andrés Dubani, que fue quien diseñó Porta Norte cuando vino a Panamá, y él se refería a Panamá como un señor muy elegante sin zapatos. ¿Pero qué pasa? Los edificios son los señores, pero los zapatos, o sea, pero son descalzos y sin zapatos. O sea que cuando tú ves hacia abajo, tú ves en Google Earth, tú ves Panamá, súper bonito, los edificios modernos, la, 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 pero cuando tú caminas por la planta baja de la ciudad es caótico. Es un desastre, es un desastre, los postes están en la mitad de la acera, no hay árboles, los cables de porquerías, los cables eléctricos que no dejan que hayan árboles, no hay acera. O sea, hay muchos lugares que ni siquiera tienen acera. O sea, no existe infraestructura pensada para la gente. La infraestructura es exclusivamente para los carros. O sea, se ha olvidado completamente de la gente. O sea, lo que, el único lugar que está bien, con muchos asteriscos, es Casco Viejo. Y la, y la, 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 la exposición es también, la exposición está bien, está, está, está bien cool. Casco Viejo es un espectáculo caminable, digo, pero sí le hace falta aceras. O sea, en verdad, las aceras a Casco Viejo no son, no son tan buenas. O sea, desgaminadas por la calle y los carros con el humo de, 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 de asfixia. Eh, pero es un espectáculo. Y eso tiene solución. Porque estamos hablando que esto es el centro de la ciudad que son... Por supuesto que tiene solución. ¿Tiene solución? Sí, claro que sí. Nada más que no, no, eh, es, eh, hay que enfocarse. Digo, la, 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 una solución básica es que... Pero que sería tumbar edificios y que la gente se mueva para... O sea, ¿cómo, cómo es...? Tienes que cambiar el código. El código de Panamá. El código... Es que el, la, las plantas bajas, las plantas bajas, la, la... Cuando tú vas caminando, lo que tú ves ahí es lo más importante de, 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 de la arquitectura que construye la gente. O sea, tú tienes el espacio público y el espacio privado. Entonces, ambos los tienes que arreglar. ¿Cómo los arreglas? Eh, pues, en el espacio público, que es por donde la servidumbre vial de la calle tienes que, tienes que, eh, eh, tienes que arreglar las aceras. Hacerlas todas continuas, hacerlas anchas, soterrar los cables, eh, soterrar los cables, sembrar árboles, achicar un poquito los carriles de carros, hacer intersecciones bien hechas, eh, eh, arreglar los espacios públicos, crear más espacios públicos, eh, habilitarlos para discapacitados, eh, 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 hacer... Ciclorrutas, todo este tema, o sea, eso se hace. Pero después, para el código, para los, los desarrolladores, en la planta baja, no pueden ser estacionamientos. Y tampoco puedes poner un lobby gigante. Porque, nada más estás pensando en el edificio y en lo privado, ese lobby, te sientas en ese sofá, hay un espacio gigante, donde normalmente hay dos personas, pero caben 150. Eh, entonces, ¿para qué son esos lobbies gigantes? O sea, tienes que, en la planta baja, tiene que haber comercios, tiene que, tiene que haber, eh, oficinas, tiene que haber residencias también. O sea, es lo mismo que cuando tú vas caminando por España, eh, o por Casco Viejo. En la planta baja, hay gente, no hay carros. Sí, es verdad. Entonces, el código de Panamá, lo que termina pasando es que tú tienes un retiro frontal, esto es súper importante, tú tienes un retiro frontal de 5 metros, y en esos 5 metros, ¿qué hacen con esos 5 metros? Son estacionamientos para carros. Entonces, tú, cuando estás caminando por la ciudad, tú tienes que, básicamente, estar, tú estás atemorizado de que te van a chocar, que un carro va a salir, que un carro va a entrar, que un carro te está asfixiando, y eso, eso, tú no puedes usar esos 5 metros para el espacio, para los estacionamientos. Eso, eso es espacio público. O sea, tú tienes que esconder los carros, tienes que ponernos atrás, tienes que resaltar la vida urbana para que la gente se sienta cómoda, que si tu niño está caminando por ahí, no piensas que se lo van a chocar. O sea, es, 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 ahorita mismo es un desastre, pero, ¿qué tiene arreglo? Tiene arreglo. Demora tiempo. Demora tiempo. Y de que se va a hacer, es otra vaina. Porque estamos hablando, ¿cuál es el, va a haber incentivo monetario ahí? Y tú sabes que tú, la mayoría de los proyectos estos, se basan. Sí, claro que sí, eso no afecta monetariamente, o sea. No, 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 digo, si tienes que invertir, claro. Bueno, digo, el Estado tiene que invertir en el espacio público, sí, pero el promotor, pues, tiene que hacer una planta baja adecuada, ¿no? ¿Crees que lo va a hacer? Que va a ser un proyecto que está en, ¿tú crees que va a suceder? Sí, yo sí creo que va a suceder. O sea, yo creo que la gente lo aclama durísimo, durísimo. Dije, el día de ayer, hice, nunca, nunca había tenido esta acogida, o sea, nunca. Fue una vaina que yo estoy impresionadísimo. Ahí hice dos tweets, dije, de que, diciendo como que dejemos de sembrar palmeras en Panamá, y que tenemos que soterrar los cables para poder sembrar árboles frondosos para que sea cómodo para la gente caminar. Ey, cien mil personas han visto la vaina. Cien mil personas, o sea, nunca había tenido un tweet así, nunca, nunca. Pero eso no soy yo, eso es la gente. La gente quiere esa vaina. Entonces, pero no lo estamos dando. O sea, el internet ha hecho que el ciudadano común sea más inteligente y que pida algo bien adecuado para ellos. ¿Y quién coño no quiere un parque y una plaza al lado de su casa y poder caminar cómodamente? Y yo ahora estoy en la edad de que tengo muchos amigos que están teniendo hijos y todo el mundo está con la frustración de que no puede bajar y caminar y pasear en el coche al hijo. No pueden. Y eso es básico. O sea, eso es como poder, agua, o sea, agua internet, poder moverte. O sea, poder moverte. No es un ambiente seguro. Hasta los perros se asustan en la calle. Sí, sí, sí. Tú ves que están caminando por Noruega y son diques animales, chucha. Sí, eso... Cuando cruza la calle, es que me tiro o no me tiro, me tiro, me va a chocar. Y por al lado hay que paleta cuadra, paleta cuadra, no sé qué. Hay todo por ahí. O sea, hay demasiado input para un bebé. Y para un bebé que está alerta y está agarrando todo, no hay tanta libertad. Y nada más hay que pa, 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 no sé qué. Y todo muy clustered. Sí, no es abierto. Pero va a venir a un político que va a venir con esa bandera y va a hacer que eso pase. O sea, va a hacer que eso pase. Eso no tengo duda. Porque la gente lo está aclamando y tú lo ves con este Luis Alfaro y... Bueno, y Blandón tuvo esa bandera también y hizo bastantes cambios en los espacios públicos. Y a la gente ahora dice, con todos los problemas que tuvo, la gente lo aclama. Y la gente cuando camina por... La gente, la mejor calle de la ciudad va a terminar siendo Vía Argentina. Vía Argentina está cool. Vía Argentina está cool. Y cuando crezcan los árboles, va a estar mucho más cool. Y mira, que no es mucho lo que... O sea, no les dije que es una calle larga. Yo sé la calle que estamos hablando. La que han reconstruido que se ve chuchona. Sí, sí, sí. Y también está Vía Argentina y Calle Uruguay creo que están haciendo lo mismo. Mira, pero es que la gente... Cuando crezcan esos árboles... O sea, esas calles van a ser las mejores calles de Panamá. O sea, ahorita mismo, cada vez esa vaina va a ir agarrando momentum, momentum y la gente va a quedar fascinada. ¿Sabes qué es lo que me da risa? Que es que estás por una calle... Puta, imagínate cuando ya cuando esa vaina florezca, la calle florezca. Corríanme mi léxico. Y están los árboles chuchones, lo que sea. Estás diciendo que pasan un paseo mega increíble y de nada, los 5 segundos... Calle 50. Porque literalmente Calle Uruguay es así. Vas a estar tú en un paseo armonioso y de nada, a la vuelta a la esquina... Tráfico. Tú te has puesto a pensar que Calle 50 es la arteria principal de la ciudad. O sea, principal. Y es una reverenda porquería. Y esa es la representación de Panamá. O sea, si es la calle... O sea, no hay aceras. Las aceras no son continuas. O sea, no son continuas y son que 5 carriles de carros nada más... O sea, no hay... ¿Cómo en la calle principal no haya aceras? O sea, eso es olvidar completamente a la ciudadanía. Olvidar una sobredependencia del carro. O sea, que no te puedas movilizar en bici, que no hayan árboles que... O sea, es ridículo. Por ejemplo, que no haya... Que la arteria principal no tenga aceras. Sí, eso tampoco. Y para cruzar... Para cruzar es un barriero. Ey, Calle 50, yo siempre digo que divide... O sea, ahorita mismo estamos en Calle 50. Yo no paso al otro lado. Porque me da miedo que me vayan a chocar. Sí, sí, sí. O sea, te tienes que... Ah, no. Hay 5 o 6 carriles. En esos 5 o 6 carriles, entonces... Tirarte. Tirarte pasada, Ina. Estás arriesgando tu vida. Sí. O sea, Calle 50. Divide San Francisco en dos. Y no lo comunica. Y eso tiene que cambiar. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, tema de social media. Tú eres pro social media. Antes hablaste de que social media... Y lo bueno es que hay gente que tiene más información. Tiene más criterios al comentar. Y me dijiste que lo viste en Twitter. Yo he visto lo opuesto. También he visto... Es que están ambas. Están ambas fuerzas. Lo bueno es social media y lo malo es social media. Tú, en general, piensas que social media... ¿Qué sientes? ¿Sientes que social media es una herramienta a favor a la conciencia y al crecimiento intelectual, emocional y espiritual de la humanidad? La tecnología es una herramienta. Social media es una tecnología que se puede usar para el bien o para el mal. Punto. La pregunta es, ¿cómo la usas tú? O sea, eso es indispensable. Yo, ¿para qué uso social media? Yo, en social media, yo lo uso para conectar con la gente que yo admiro, que normalmente están en Silicon Valley, son fundadores de startups, son escritores, son físicos, son matemáticos, son intelectuales. Entonces, tú ves mi vaina de Twitter. Sí, yo sigo mucha gente, pero en verdad yo no uso la gente que yo sigo. Yo tengo un filtro, yo tengo una lista que se llama, es que favoritos o filosofía, una vaina así, y donde hay 20 personas. Ah, pero tu GoTo es Twitter. La herramienta que yo uso más es Twitter. Uso Instagram, uso YouTube, uso todas, pero en verdad la que veo en el día a día, que lo uso para aprender y a veces para expresarme. O sea, digo, ¿por qué me gusta Twitter? Porque yo valoro fuertemente la habilidad de escribir, y eso es algo que compartimos mucho. O sea, escribir te aclara la mente, te ayuda a desarrollar ideas, es pensamiento, es pensar en papel. Entonces, Twitter es una manera que, Twitter te enseña a escribir. 100%. Te enseña a escribir. A escribir mejor. Si es que quieres escribir mejor, hay gente que escribe muy mal, ¿no? Write less and say more. Write less and say more. Evita palabras redundantes, sé conciso, no escribas ningún error ortográfico, o sea, gramático. O sea, concéntrate en escribir algo bien y el arte de publicar. O sea, yo creo que yo valoro altamente el interactuar con el internet, no nada más de consumo, sino de producción. De producción de lo más alto de tu pensamiento. Entonces, a mí me parece que el producir para el internet te trae unos beneficios ridículamente altos de toda índole. De aclarar tus pensamientos, de conectar con otra gente. Digo, la única razón por la cual nosotros estamos aquí hablando, por lo menos ahora, es porque conectamos en internet. Sí, sí, sí. O sea, yo vi Personal Upgrade Academy, yo te seguí y después tú me seguiste a mí y viste mi blog y conectamos. Y esto son las mentes conectándote en físico, pero en verdad conectamos digital primero. Sí, sí, es verdad. Conectamos digital primero. Entonces, eso es social media. Conectamos, sí, pero tú sabes que... Pero la mayoría de social media no es así. Sí, pero yo no estoy en el día a día metido en social media. No estoy en el día a día metido en social media. Y capaz por eso fue que... Pero ¿cuál es tu filosofía al respecto? Yo siento que es una herramienta, es una herramienta que se podía utilizar a favor de la humanidad, que es contactar a gente y recibir el insight de gente que hubiera sido inaccesible si no hubiera esta herramienta para conectar. También puedes hablar con alguien que está en España hoy en día sin ningún cable, sin nada. Bueno, hay cambios ilalámbricos que están pasando por ahí. Pero sin estar presencialmente, puedes hablar con alguien inmediatamente. Esa parte me gusta. Cómo ha girado el social media, que es avance de ventas y de un consumidor. Siendo que la mayoría que está metido en... Estoy hablando de los social media, Instagram, Facebook, primordialmente es más que nada consumir. Y TikTok, toda esta vaina. Twitter también, quieren que tú consumas. Entonces yo me alejo de lo que es el consumidor. A mí no me gusta... A mí me gusta la economía, pero no me gusta... A mí no me gusta dar un producto si alguien no lo va a necesitar. Yo no te voy a obligar. Si yo no creo en lo que tú vienes vendiendo, yo no te puedo vender algo. O sea, soy yo. Yo no te puedo vender algo si... If I don't believe in that a hundred percentiles... Eso es regla de vida. Eso es regla de vida. O sea, eso todo el mundo... Pero no todo el mundo... No, todo el mundo lo debería hacer. Todo el mundo lo debería tener. Eso lo tienes tú, lo tiene gente, y abajo esos son los que uno conecta. Y te interesan aprender de esas personas. Pero no es lo que vemos todo el tiempo ni siquiera en YouTube. A veces yo estoy viendo un podcast increíble, la nada. Me suena un freaking out de algún aguabazón. No sé, y no lo quiero ver. Pero me sale, me sale. Sí, sí. Entonces, esa parte no me gusta. No me gusta eso de que todo el tiempo te están poniendo vainas para vender. Te están poniendo vainas para vender. Totalmente. No, tiene miles de vainas negativas. Tiene miles de vainas negativas. Lo cool es la conectividad. A mí me consume tiempo. Y descubrir intereses. Y descubrir intereses. Yo aprendo más que nada y conecto hoy en día leyendo libros. Y leo bastante biografías. Tengo épocas. Tengo épocas. Estoy leyendo de vainas interesantes que nos dije. Por ejemplo, quería leer de aprender arqueología. Buscas libros de arqueología. Ese tipo de vainas. Conecto bastante entrevistando. Que es a lo que iba. Hoy en día nada más estoy usando social media para llegar a conectar con gente. That's it. Ya yo no lo estoy consumiendo. Ahora, si estoy produciendo para social media, que es decir, poniendo contenido con los libros para niños. Hay alguien que maneja esa página de Instagram. Pero el contenido, yo se lo mando a una anticipación. Le digo, haz esto, énfasis, bam. Y lo manejan. Pero yo lo uso personalmente para conectar. Entonces, boom. Vino el podcast. Vino el podcast a la mente. Voy a retomarlo. ¿Quién quiero entrevistar? Portanorte. Te voy a escribir ahí. Oye, lo bueno es que por social media puedo ver lo que tú has hecho también. Cien por ciento. Pero yo... Tú estás limitando lo malo y estás haciendo la producción. La producción es... Dar al mundo. Dar al mundo. Dar al mundo. Pero ya yo no estoy metido ahí. No estoy metido... Metido ahí. Y lo uso también. A mí me gusta buco. Es que a mí me gusta la tecnología. No me gusta el social media. Me gusta la tecnología. Zoom. Lo que hago ahora es que también estoy escribiendo a la gente. Para hacer Zoom meetings. Y hablar. A mí, de verdad. Yo aprendo buco hablando con gente. Aprendo demasiado. Sí. Eso es... Digo, si haces un podcast sobre intereses de otra gente. Esa es... Es... Tú descubres la meta de otra gente. Haciendo podcast que también es un social media. Obviamente, ¿no? Está en Spotify. El podcast después está en YouTube. Y todo eso. Entonces... Sí. Después compartes vanas buenas al mundo. Y capaz no te das cuenta del impacto que estás haciendo en el momento. Pero primordialmente la razón para hacer el podcast. Para mí era conectar con gente y aprender de gente. Pero porque yo personalmente quería crecer. Conocer. Lo comparto tanto que... O sea, yo también tengo mi podcast. No tengo tantos... Tengo una... Ahorita mismo nada más he hecho cuatro episodios. Porque estoy enfocándome más en escribir. Y en verdad, la razón por la cual salió fue... También porque quiero conectar con gente. Quiero tener una excusa de... Picks people's brains. Ey, 100%. Eso es lo que es. Es que sin un podcast, imagínate, tú no lo puedes escribir y a cualquier man. Dice, hey, bro, te vas a hacer una reunión en Zoom. Dice, fresh. No, dice, hey, tengo un podcast para hacer una reunión en Zoom. 100%. Y ahí se habla. 100% de... La gente está metida, no hace más nada. Te dedicas 100% de tu tiempo, de su atención. Cuando estábamos hablando antes que a mí me gusta... Yo trato de, por lo menos una vez al mes, conversar con gente mayor, mayor de 70 años. Entonces, ellos vienen con otra cultura. Vienen con... Son de otra generación. Ellos sí están acostumbrados a, hey, llamar a alguien y hablar y conversar. Y yo creo que... Eso también lo hago. Interesante. Sin excusa. Dice, porque también... ¿Y con qué dices? Puta, pregunto. Pregunto, ¿qué está pasando en Panamá? ¿Cómo es tu punto de vista? ¿Cómo es tu punto de vista en Panamá? ¿Qué recomiendas? No sé, las conversaciones van fluyendo, pero vas viendo otros puntos de vista. ¿Pero lo haces aparte del podcast? ¿Lo haces...? Aparte... No, esto lo hago por personalidad mía. Sí, 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 sí. Por personalidad mía. Invitas a la gente, vamos a tomar un café y a conversar y... Por ahora ha sido por teléfono, por... Bueno, sí he estado, dije, con mi abuelo. Hemos ido, dije, a... Y la gente no se queda como, bueno, ¿pero qué quieres? No, no, no. ¿Hay algo? ¿O es normalmente de familia? Es, por ejemplo, yo converso con mi abuelo siempre. Es conversar. Siempre una... O casi una... Casi... Por lo menos una vez a la semana voy... Usualmente con alguien que conoces previamente. Conozco previamente, pero de ahí es que... Pero no es alguien nuevo. No, sí he hablado con gente nueva, porque también... Así como para el podcast, cuando contaste a mí, pero de... Vamos a tomar un café. A través de escribir libros, me han escrito varios escritores y también gente mayor. Sí. Que nada más están interesados en conocerme, porque escribí un libro. Entonces les parece curioso un pelado de 26 años que escribió un libro de esto y esto y esto. Entonces nos quedamos conversando. Entonces hay... ¿Y qué tipo de perfil de gente te contacta? Como sociólogos, psicólogos, escritores. ¿Y qué tipo de intereses tienen? O sea, ¿qué quieren saber? A nivel personal, dentro de ellos, ¿qué es lo que quieren saber? O sea, cuando te contactan, ¿qué quieren saber? Yo creo que es curiosidad de ver por qué un joven está escribiendo este tipo... Está escribiendo libros, porque además de libros, mis libros también tienen libros para niños. Este tiene seis libros, ¿no? Tengo pocos escritos, seis publicados. Seis publicados. Bueno, la misma historia, pero en inglés y en español. Entonces, pero... Es que esa gana no pasa. La gente así, joven, escribiendo libros, esa gana no pasa. Esa gana no pasa. Y es muy admirable que lo hagas y felicidades. Qué cool que te escribían. Dije, nada más para... Es que, digo, también está que cuando escribo algo, siempre mis familiares lo reparten por ahí. Como tengo familiares de todas las edades, gente de 50 años, de 60 años, de 70 años, siempre alguien me escribe. Y esto fue aparte... A raíz de escribir libros, entonces empecé a tener amistad con gente mayor. Pero sí, es verdad. Ahora que tú me estás preguntando, es un poco raro. Dije, ¿cómo llega uno a eso? ¿Cuál es la excusa para hablar? Fue atrás de los libros. Y como yo creo que la gente mayor sí está acostumbrada a conversar, a simplemente conversar sin ningún incentivo. No quiero nada de ti, tú no quieres nada de mí, nada más quiero conversar. Ya. Ha pasado. Y a mí me gusta conversar con gente mayor. A mí me gusta conversar con gente mayor. Pero también cada vez que mis abuelos invitan a sus amigos, me invitan a mí. Porque saben que me interesa... Uno, ellos van a estar interesados de entender qué es lo que estoy haciendo yo. Y a mí me interesa conocerlos a ellos también. Obviamente. Y ahí está la sabiduría. La sabiduría. Yo respeto bastante la sabiduría del tiempo. Porque lo he visto en... Lo he visto en mí. He visto cómo cada año voy cambiando. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Esa es la vaina. Ese es el gran refrán. Pero sí, bro. Es crecer. Yo creo que... Uno aprende bastante a punta de conversación y de conocer gente... Gente... No es que tienen que ser gente interesante o que hagan cosas sobresalientes. Pero sí tienen que... Que piensen con un cerebro único. Que tengan pensamientos interesantes. Y yo creo que uno aprende bastante. Yo creo que uno aprende de la gente también. Digo, los libros los escribe alguien. Y hoy en día, ahorita mismo estoy enfocado en leer biografías. Y él leyó biografías de diferentes rubros. ¿Cuál es tu favorita? Yo también estoy leyendo un poco de biografías ahorita mismo. ¿Tú sabes qué? La última que leí fue la de Elon Musk. ¿La escribió él? No, pero alguien se la escribió a él. Es biografía, ¿no? Autobiografía. Ah, bueno. Estoy leyendo autobiografías. Ah, interesante. Me leí hace poco que era algo... Que al principio no lo quería comprar, pero fue como que ya sabes que voy a comprarlo. Me leí la de Arnold Schwarzenegger. Ajá. Que tú lo ves y tú dices que como... Ese más un criminal. Ese más un monstruo. 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 Ey, un man de Austria que terminó siendo gobernador... Ese man sí es personal upgrade, brother. Este man de Austria terminó siendo gobernador de California. Sí, sí, sí. Métete de ese trip. Gobernador de California. Sí, sí, sí. Bueno, pero tú ves paso a paso. Sí, sí, sí. Ese man es la filosofía de upgrade yourself. De hacer las vainas... Todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. El man quería ser bodybuilder... El mejor del mundo. El mejor del mundo siete veces seguidas. Fuck off. El man quería ser un movie star... Se movió y te dije que el mejor movie star... Que no sabía ni hablar inglés y el man se convirtió en un movie star chuchón. Pero sabes que el man... Fun fact. El man no se hizo millonario a través de las películas ni del bodybuilding. Eso sí le abrió las puertas a personas. Pero se hizo millonario. Sus primeros millones los hizo en real estate. En real estate es donde más plata hizo. ¿Cómo? El man se fue a California con los concursos de bodybuilding. Como un man que Joe Wilder que tenía una revista... Wilder fue el que le financiaba el apartamento. Y este man lo que hacía es que escribía workouts. Porque en ese entonces no habían tantos workouts. Este man le tocó aprender de gym a punta de él mismo intentar. Y apuntaba que esto me funcionó. Y así hizo su workout plan. No había información de bodybuilding. Estos manes fueron los que lo crearon. Un chuchón cómodo que ellos se autoeducaron haciendo. Fundador de la industria. Casi que sí. La vaina es que en California hizo un poco de plata. Y después el man con la plata que tenía empezó un negocio de mailing. Que es que el man le repartía a la gente workouts. Como les llegaba a los mails a la gente que se suscribía a su vaina. Les repartía workouts en su mail. Entonces esa vaina empezó a crecer. De ahí él vivía un compound en un edificio. Y alquilaba una vaina. El man dice que sabes que voy a comprar otro más. Y voy a hacer que alguien alquile ese. Y empezó así poquito a poquito. Y después mientras seguía creciendo bodybuilding. Tenía el negocio de mailing. Y ahora también estaba alquilando. Rentabas apartamentos que había comprado. Compraba apartamentos para que alguien se los alquilara. Y se asoció con un otro bodybuilder. Y en ese entonces dijo que era muy fácil conseguir permisos en Estados Unidos. Para él Estados Unidos era The Land of Opportunity. Y el man dice que en Auster. ¿Permisos de qué índole? Permisos para construcción. Ajá, ya. Y a personas extranjeras como él. Que tenía, creo que tenía una visa de... No sé qué tipo de visa tenía en ese entonces. Porque él no era americano. La vaina es que el man explica cómo en Austria esto le hubiera tardado no sé cuántos años. Y que en Estados Unidos en un día consiguió el permiso para esto. Y el man invirtió sus primeros 200 mil en un compound de real estate. Que tenía como 6 apartamentos. Y él lo empezó a alquilar. Y ahí empezó a hacer plata. Empezó a ir bien. Empezó a ir aprendiendo. Después de ahí conoció a una promotora. Y la promotora después le consiguió otra vaina. Y la vaina es que poco a poco, mientras seguía creciendo en bodybuilding, su negocio, todo lo que ganaba lo estaba invirtiendo en esto. En su mindset de negocio. Y al mismo tiempo tenía su negocio de mailing. Pues su negocio de mailing crece tanto que tiene que contratar a una secretaria. Entonces la man se encarga del negocio de mailing. Que la misma man la tiene todavía hasta ahora. Ah, wow. Pero hizo sus primeros millones de dólares a punta de construir. De bienes raíces. De bienes raíces. Y crear un portafolio de bienes raíces. Un portafolio de alquileres de apartamentos. Y en Santa Mónica, para los que han ido a California, está Santa Mónica y está Venice Beach. Entre el medio de Santa Mónica. Es toda una calle. Está una calle que se llama Main Street. Él la desarrolló. Ah, wow. Qué chucho. Y tiene oficinas, no sé qué. Man se tiene una oficina. Entonces ya cuando él mandaba en la industria del cine, los directores de vaina alquilaban oficinas dentro de su vaina. Dentro de su building. Entonces es decir, él tenía su building. Y el building de él estaba al lado de este man. Dije, Oliver Stone. Era un man que le rentaba. O sea, Albert Stone, un director. Un director bien famoso. Pero así, bro. El man fue siempre en su mente. Dije, I need to get better. I need to get better. Y sus primeros millones fue en real estate. Y después hizo buca, buca, buca plata en películas. Y el man explica. ¿Cuánto ganó en su primera película? Se ganó un millón. Bueno, en su primera película fue una de Hercules, no sé qué. No ganó mucha plata. Pero una vez que ya era el mejor del mundo en bodybuilding, hizo una película como de 200 mil dólares. Y el man dijo, la siguiente tiene que ser un millón. Le dieron su millón. El man dijo, la siguiente tiene que ser tres millones. Le dieron sus tres millones. La siguiente tiene que ser diez millones. Y de ahí adelante se quedó en que todas las películas que iba a hacer, nada más iba a recibir diez millones mínimo. Y así se fue. Y estamos hablando back then, antes de tener hijos. Se casó con una Kennedy también. Y creo que por ahí... Ahí también ayudó la vaina. No, eso vino después. Ya. El man ya era famoso, ya tenía cash. Y ahí conoció a los Kennedy. Porque el man apareció en uno de esos fund... Fue parte de los fundraisers. Esas son las actividades que sus manes hacen, filantrópicas. Y el man jugaba tenis con estos gente. Pero ahí fue. Y automejorándote. O sea que ese es uno de los hombres más visionarios de tu ciudad. Ahí en Los Ángeles, donde estudiaste. Me encanta ese concepto de que leas biografías. Yo actually me acaba de llegar hoy. Ahí lo tenía al frente de la biografía. Lee Kuan Yew. Estoy obsesionado con el man ahorita mismo. Lee Kuan Yew es el fundador de Singapur. Y el man habla durísimo. ¿Auto o bio? Esa es autobiografía. Puta, chuchón. Es larga. Yo he estado viendo videos del man. A mí, en vez, yo lo que hago todo el tiempo cuando uso social media es que veo YouTube y veo todos estos fundadores, cómo hablan y ellos explicando los conceptos de sus startups, de cómo ellos ven el mundo. Yo veo un dude muchísimo que se llama Naval Ravikant. que es como un gurú de startups y también de filosofía de cómo vivir en Silicon Valley. Y las entrevistas sobre esa gente es lo más fascinante que hay. Y a donde iba con Lee Kuan Yew, que es el visionario de Singapur, él también decía, dije, que él se la pasa leyendo biografías de gente. Es demasiado entretenidas. Es que... Porque es real. Es que... Y cada vez que te lees una biografía te vuelves un poquito más como esa persona. Y entonces, si tú lees biografías de mucha gente visionaria, te vas dando cuenta de cuáles son los elementos que tienes que hacer para poder cumplir una visión. Dije, por ejemplo, este Lee Kuan Yew, en todas sus entrevistas, no por el libro, sino por todas las entrevistas que he visto, dice que el man hablaba todo el tiempo de la importancia de comer saludable, de dormir bien, de ser pragmático, de hacer las cosas que funcionan, de conseguir resultados. El man era como un... Es más, hay un dicho de una entrevista ahí que vi que Lee Kuan Yew básicamente era el primer startup CEO. Porque en verdad la filosofía de Silicon Valley de tener visión y ejecutar un proyecto es todo sobre personal upgrade. O sea, aprender habilidades todo el tiempo, aprender cómo ser una mejor persona, cómo persuadir, cómo hacer sistemas mejores, cómo construir una mejor empresa, cómo escribir mejor. Progresar. O sea, aprender habilidades. O sea, si tú... Es más, evolucionar. Evolucionar, evolucionar, evolucionar. Que tú sabes que se vuelve fluido. Yo sí creo que dentro de nosotros como seres humanos, dentro de nuestra genética, está ese propósito de keep getting better, seguir evolucionando, seguir evolucionando, seguir evolucionando, seguir evolucionando. Sí creo que es parte de lo que es un ser humano. Es progreso, evolución, evolución, evolución. No pienso que todo el mundo lo escucha o que todo el mundo... Yo no pienso que todo el mundo hace lo que su cuerpo realmente quiere hacer. Lo que su cuerpo y su... Lo que el organismo completo, que es el cuerpo humano, estoy incluyendo cuerpo, mente, todo, el organismo completo realmente quiere hacer. Yo creo que la manera en la que pensamos del mundo o las heridas que tuvimos de niños, lo que sea, o no sé, heridas, whatever, pueden limitar este progreso que el mismo cuerpo quiere tener. Pero para mí es esencial el progreso y la evolución porque lo vemos en toda la naturaleza humana. Yo no creo que nada pasa por algo, que no creo que las vainas es un casualidad. Todo tiene un por qué y un para qué. Y nada más es como alinearte con lo que tu cuerpo realmente quiere, que es progresar. Interesante, interesante. ¿Cómo tú definirías que son las... Dije, con lo que viste de este Arnold Schwarzenegger, ¿cómo tú dirías que son las características de una persona visionaria? ¿Cómo evolucionas lo más rápido que puedas? Yo creo que un visionario... Lo más rápido que puedas. Ah, bueno. También. Es acción, tener acción. Y también creo que un visionario... ¿Acción en qué norte? Es que... Sí, lo que voy a decir también obviamente hay acción y te chocaste y acción y te chocaste y te sigue chocando. Pero yo sí creo que es muy, muy importante tener acción. Aunque tienes una idea y todavía no la sabes cómo plantar, acción y cuando te das cuenta es que, bro, tengo que aprender muchísimo más. Y ahí empiezas a resolver y a resolver y a resolver. Eso es un startup. Cuando tú empiezas tu startup, aunque tú te imagines cómo va a ser la vaina y todos los problemas que van a venir, cuando los haces, los problemas son otros. Y maybe sí resolviste eso, pero siempre vienen problemas nuevos. Y no problemas nuevos, soluciones nuevas. Son cosas nuevas que hay que solucionar. Yo creo que es... Cuando tú lees el libro de Arnold, el man siempre hizo lo que el man quería. Creo que esa es la clave, ser. Ser tú mismo. Pero el man ejecutaba y ejecutaba rápido y ejecutaba... Él hacía lo que él quería y ejecutaba rápido. Era como... Tenía el espíritu de niño adentro. Entonces, cuando los niños dicen, quiero comer, y todo lo que tiene en su cabeza es nada más... Voy a hacer lo posible hasta comer. Y voy a hacer un berrinche. No me dan comida o lo que sea, pero... Tienen una mente y van a seguir ese goal. Asimismo era. El man tenía, voy a ser el mejor bodybuilder del mundo. Voy a seguir ese goal. La manera en la que lo hace va a ir mejorando. Porque intentó acá, no le sirvió. Intentó por acá, no le sirvió. Voy a ir, pero tan... El man tenía una visión súper clara de qué era lo que quería. Un deseo súper claro de qué es lo que quería. Iba a actuar para alcanzar lo que iba a hacer. Yo no pienso que él es tan creativo. Arnold. No es tan creativo. Pero sabía que para... El man sabía, imagínate que, man, quiero construir la mejor ciudad del mundo. El man hubiera choteado gente creativa. De una vez, ese mismo día, llama, dice que... Bro, Henry, tú eres súper creativo. Tienes esta vaina. Llega para acá, vamos a hacer esto. Así. Ese mismo día. Ese es Arnold. O sea, es resourceful. Es resourceful y actúa. Actúa. He has an idea. Yo también creo que there's no stupid idea. Yo sí creo que todas las ideas con un equipo correcto las puedes ejecutar. Algunas capaz no tienen timing perfecto, pero una idea real. ¿Tú crees que la gente tiene una visión clara de qué es lo que quiere convertirse? No. ¿Y cómo? ¿Por qué no? ¿Y cómo uno hace para... ¿Deberíamos ser más así? Puta, es que es muy difícil saber en qué uno se quiere convertir porque va a ir cambiando en el camino. O sea, yo creo que no es... O sea, yo te puedo decir en qué me quiero convertir, qué quisiera hacer, pero capaz cambie. Capaz cambie el camino. Sí, sí. Pero todo plan está destinado a cambiarse. Pero lo importante es tener un plan en un comienzo. Yo creo que lo que... Tener un futuro optimista determinado. Sí, el optimismo va alineado con cuando estás haciendo lo que te gusta. Que es como Arnold. Quiero hacer esto, lo voy a hacer. Quiero hacer esto, lo voy a hacer. Como los niños. Mami, quiero jugar... Quiero hacer karate. Dice que dale, te metemos en clases. Boom, y se vuelve karate acá. Pero empieza... Quiero tocar guitarra. Y se mete clases de guitarra. O sea, empieza con algo que le gusta y actúa en eso. Y cuando estás dentro de eso, porque quieres mejorar, tu curiosidad va a querer preguntarte. Preguntar todo lo que tienes que preguntar y averiguar todo lo que tienes que averiguar para mejorar el arte o en lo que sea que te metiste. Quiero construir. Voy a averiguar cómo construir. Hablaste con... Quiero hacer esto. Y fue lo primero que hiciste. Voy a hablar con alguien que ya hizo esto, hizo un tech talk, and I'm gonna learn. Sí. Eso fue acción. Sí. Que es lo que siento. La pregunta que tú me hiciste es... Siento que todo el mundo sabe qué quiere hacer o tiene una idea clara. No. Yo creo que lo que más pasa es que... Las personas no saben qué quieren en general o a la profundidad. O sea, pueden que quieran algo, pero es porque quieren verse de tal manera ante el mundo, pero no realmente es lo que ellos quieren. O sea, no sé cómo plantear eso mejor. O sea, hay veces que la gente habla por hablar, pero they're not really feeling what they're saying. O dicen algo, pero no es lo que sienten. O sea, yo creo que lo que falta y pasa mucho a medida que uno crece es que uno se desalinea con ese ser interior. Que es el que... Uno no escucha lo que uno quiere hacer. Lo que uno quiere hacer realmente. Lo que uno es. ¿Quién uno es realmente? Yo creo que la magia no... La magia está en alinear bastantes puntos diversos. ¿Cómo tú haces...? O sea, las preguntas que yo me hago, dije, que me he hecho desde los casi como 20 años, es como, ok, ¿qué quiero hacer con mi vida? Entonces, yo creo que la gente, todo el mundo le gusta, por ejemplo, el arte. Pero la pregunta es, ¿cómo alineas el arte? Y que después sea un artista frustrado que no puede pagar las cuentas, que la la la... Entonces, ¿cómo alineas el arte con crear dinero, con un negocio? O, ¿cómo creas el arte con hacer algún deporte? O, ¿cómo creas el deporte pero alineado? Y mientras tú más puedas juntar, más... Mientras más puedas alinear diferentes esfuerzos, mejor se vuelve a la vida. O sea, yo siempre he tenido una frustración de ser escritor y ser artista. Pero, y siempre fui un arquitecto frustrado. Siempre, siempre, siempre. O sea, sí, la mayoría de los arquitectos son artistas. La mayoría de los arquitectos son artistas. Dibujan bien y pintan bien, la mayoría. Sí, sí. Entonces... Puta, es que no hay industria de arte aquí en Panamá, así que... Pero digo, puedes... No, pero es que el arte tiene un significado más grande. O sea, yo considero que lo que yo hago ahorita mismo es arte. Es arte con conciencia, con ingeniería. Yo también lo considero, sí. Me referiría a arte en la terminología de pintar o en este pensamiento. Pero hay arte en todo. Yo creo que la arte va... Para mí, arte es igual a pasión. Escribir un libro es arte. Escribir un libro es arte. Hacer un edificio... Hacer un negocio es arte. Hacer un edificio es arte. Pero tiene que tener pasión. Pero tiene que haber algo de... Sí, sí. Es que tiene que haber... Tiene que haber pasión. Tiene que haber emoción. Tiene que haber sentimiento y tiene que haber intención. Que para mí eso es arte. Tiene que haber significado de profundo. De dónde nace esto. De dónde nace esto y cómo lo voy a plasmar en el mundo real. Por eso es que parte... Me gustó haber comenzado con lo que dije de... De dónde nace. Porque en verdad nace de una búsqueda de significado. Y yo creo que si tú no tienes... Si tú no tienes esa chispa de significado, de buscar significado, hacer cualquier proyecto... Se te aburre. Se te aburre. Se te apaga la... No tienes motivación. Se te va la vaina. Se te van las ganas de. Se te van las ganas de. Entonces, tú dije... La pasión es lo que lo vuelve sostenible. Si no, la vaina se va. Entonces, el interés tiene que nacer... Tiene que ser lo primero. Te pregunto esto. Para hacer cualquier visión y proyecto. Te pregunto esto. No qué quieres hacer, sino qué tipo de persona quieres ser. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Una persona que explora sus intereses. Yo me suscribo a la filosofía sobre desarrollar tus habilidades y sobre desarrollar los intereses que tú quieras. Entonces, sobre leer libros, escribir... O sea, a mí me... Ey, yo quería escribir y ahora he escrito, ¿qué? No sé, 30 posts. ¿Y libros no quieres escribir? Sí, pero me parece que... Sí, sí quiero. Sí quiero. Honestamente, sí quiero. No me he aventurado. Estoy como que... Estoy gateando. Estoy... Comencé con tweets. Después con blog posts. Ahora blog posts de... Mucho más largos. ¿Cuál es el temor de escribir? Yo no creo que es un... Es como... Escribir es como hacer ejercicio. Ah, ya. ¿Quieres mejorar tu práctica antes de debutar ante el mundo? Sí. Digo... Sí. Yo estoy debutando ante el mundo a través de essays. Yo no creo... Yo no sé... O sea, escribir un libro me llama la atención. Ahorita mismo lo que me llama la atención es expresarme. Claro. Y expresar mis intereses. Y encontrar mis intereses. Y aclarar mis ideas. No he encontrado un tema donde yo diga, dije, me voy a meter nada más en este rabbit hole. Porque es un solo tema que te vas a meter, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita mismo como quedando un poquito difuso. Claro. Porque quiero abordar muchos temas. Yo empecé a escribir para expresarme y aclarar mis pensamientos. Y así empecé la herramienta. Y empecé desde temprano. Empecé desde temprano. Pero yo no sabía que yo estaba... No sé. Yo siempre escribía mis notes. Todo el tiempo. Pero yo no sabía que yo estaba, es que, escribiendo, escribiendo. Pero esa práctica empezó desde ahí. Pero el tema era expresar, 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 expresar. Y cuando publico el libro, primero que publiqué fue... ¿Cuándo publicaste? ¿A qué edad? Publiqué el... Hace dos años. 24. 24. Publiqué el libro Mis pensamientos a lo loco. Que era lo que expresaba yo. O sea, no es un libro. O sea, ese libro, ok, es un libro, pero es un... Un compendio de reflexiones. No es una novela, no es una autobiografía, es un compendio de reflexiones. Cada reflexión es distinta. Y sí traté de poner las reflexiones que fueran universales. Que no fueran... Que cualquiera se pudiera identificar. Obviamente había algunas reflexiones que eran más personales. Que nadie más se iba a identificar porque mi vivencia es propia. Pero las que puse en ese libro eran las que todo el mundo se pudiera identificar. Y... La manera en que lo escribí, hoy en día yo no escribiría así. Porque yo no escribo así hoy en día. Escribo muy, muy distinto. Y no tiene nada malo como escribía antes. Nada más que ya... Estás evolucionando. Estás encontrando tu voz. He encontrado... He encontrado mi voz. Y hay palabras que capaz hubiera quitado. Hay palabras que no hubiera dicho. Igual con los libros de niños. Cuando yo antes escribía, entró al salón muy feliz. Puedo quitar la palabra muy y nada más entró al salón feliz. O sea... Sí, claro. Literalmente, write less, say more. Eso siempre será el caso. Cada vez que tú haces algo por primera vez, segunda vez. Siempre que lo hagas una siguiente vez, lo vas a hacer mejor. Siempre. Pero la magia está en publicar. En publicar. En publicar y decir... Puta, hice un producto completo. Ahora quiero hacer una segunda iteración. Una segunda versión. Vamos para allá. Y lo voy a arreglar esta vaina que después no me sonó. Y concuerdo contigo. Lo que estás diciendo es que no tiene que ser un ser integral y ver lo que tiene a su alrededor. Y no solamente... Si tiras arte, también tienes que aprender a monetizar ese arte. Y eso es... Déjame desarrollar un poquito en eso. Porque, o sea, yo cuando a mis 24 años que comencé este proyecto, yo lo primero que aprendí, lo primero que me metí en aprender de verdad era arquitectura y diseño. Porque yo sabía que la visión, lo bonito, después ya no se iba a cambiar. O sea, las calles van por donde van, la filosofía es la filosofía. Tú, el diseño macro de cómo es, se plasma el primer año y después todos los siguientes años son ejecutar. Entonces, yo me metí de cabeza en diseño y después dije, ok, ahora me toca aprender un mundo de estos aristas. Leí un pocotón de libros de management, ver videos sobre 200 libros de management. Después me metí a aprender de ingeniería durísimo, a leer libros, a videos de YouTube, a hablar con ingenieros todo el tiempo, a entender todo cómo funciona detrás. Aprender de mercadeo, aprender de ventas, aprender a persuadir, aprender a recursos humanos, cómo contratar, cómo despedir, cómo finanzas, cómo hacer flujos de caja. O sea, entonces, cuando tú haces un proyecto de cualquier índole, tú tienes que estar muy mentalizado en aprender diferentes habilidades. Y en Silicon Valley, en los startups, en la filosofía del pasado, tú, había un fundador que empezaba una empresa y venían los venture capitalists. Y sacaban al fundador y ponían un gerente experimentado. Y ponían un gerente experimentado porque esa persona no tenía la capacidad de adquirir las habilidades suficientemente rápidas para tener una buena estructura de negocio, una buena estructura de financiamiento. Aprender de distribución. Entonces, ese concepto. Pero hoy en día, en Silicon Valley, lo que siempre apuestan es que haya un Mark Zuckerberg, un Elon Musk, un Jeff Bezos, que fundaron la compañía. Y después, lo que se enfoca en los venture capitalists es en apostar a que esos mismos manes aprendan todas las otras habilidades. Le dan la infraestructura para que esos mismos manes puedan operar. Exactamente. Pero you need the creative spirit. Sí. Literalmente esta palabra. Acá ya, creative spirit that created the idea, the company, to continue. 100%. Necesitas ese espíritu, ese espíritu. Y usualmente la decadencia de las empresas normalmente están relacionadas cuando el fundador se va. Qué trip. Oye, vamos a ir culminando, creo que íbamos como dos horas hablando. No sé qué hora es. Las 2 y 20. Puta, poco tiempo. Bueno, esta conversación ha estado muy, muy, muy increíble. Gracias a Henry por haber venido. Si tienes algo último que decir, puedes decirlo ya. Y yo sé que todos lo pueden buscar en Porta Norte. Busquen Porta Norte en Instagram. ¿Cuál es el website? PortaNorte.com Y aquí, chequen su podcast, Henry Farup, y lo puedes buscar en HenryFarup.com Pero algo más, algo último que quieras decir antes de culminar. Bueno, relacionado a lo que estábamos hablando, primero que todo, mil gracias por la oportunidad de hablar. A mí me fascina gente guillada en todo el sentido de la palabra. Incluso tengo un blog post que escribí con este de Felipe Chandy que se llama ¿Qué es una guía? Básicamente, meterte a encontrar tus intereses. O sea, si uno le dedica la vida a encontrar tus intereses, a encontrar qué es lo que te gusta hacer, a probar cosas nuevas, a ver videos de YouTube de, hey, quisiste aprender a crecer árboles, quisiste aprender de finanzas, quisiste aprender a hacer arte, a construir una casa. O sea, hay pocas cosas más placenteras que interesarte en algo y volverlo realidad. Entonces, mientras más vecinos tengamos que podamos enfocarnos en disfrutar, en buscar nuestros intereses, en atrevernos a seguir nuestros intereses, mientras más vecinos como tú vamos a tener un mejor país y un mejor mundo. Entonces, me parece fascinante que tú a tus 24 años publicaste tu primer libro. Ahora tienes 26, has publicado 6 libros y me comentaste que estás cofundando un startup, estás metido en el tema de películas y que estás incentivando a otra gente a descubrir sus intereses. Y tú estás compartiendo tus intereses con otra gente y estás motivando a otra gente a hacer lo mismo. Es que tú quieres rodearte con gente que también esté interesada en, que sea curioso, que esté interesado en aprender. 100%, es que cultivarlo y hay que hacerlo aspiracional. Porque la gente dice, dije, no, es que la gente no tiene la palabra para describir esto. Ojo a lo que estoy diciendo. La gente dice, no, es que ese man es un nerd. Pero es, dije, no, 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 nerd es algo, uno, primero, súper positivo, pero en verdad, dije, una persona es un 100% un atributo, pero es porque no usan la palabra intelectual. Es la palabra, en verdad, para miles de nerds, nerds, o sea, a mí, yo me considero a mí mismo, mucha gente me dice nerd, pero en verdad la palabra, o sea, no, ok. Lo que, lo que, la palabra aspiracional, y que hay que cambiarla, es ser intelectual, nada más interesarte sobre miles de temas y saber sobre mucho y valorar a la gente que lee. Y yo creo que todas las gentes, todos los héroes que tenemos en la sociedad que son de esa índole, hay que fomentarlos y tú eres uno de esos, así que te felicito y muchas gracias. Gracias, tú también por algo que estás aquí. Gracias, gracias. Ey, pero ey, gracias a todos los que nos están escuchando y sigamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.